Hola, buenas, muchas gracias a todos y todas por haber venido a esta presentación del libro, nuestro segundo libro del editorial y tercer libro del archivo de la memoria trans. Está Sonia y Teté, que son quienes están trabajando constantemente en el archivo, en la limpieza, catalogación, el escaneo y el ensobrado, las partes que se hacen para poder proteger. No sé si quieren hablar un poquito del trabajo que hacen ustedes primero. Hola, buenas noches, yo soy Ornella, estoy en el archivo del año 2018 y estoy en la parte de conservación. Nosotras somos las que recibimos con Carola Figueredo las fotografías, somos las que las limpiamos, hacemos los sobres, las guardas, todas las guardas para la fotografía. Para mí es muy importante eso porque es la reconstrucción de nuestras propias vidas. Entonces, aprendemos y nos capacitamos para eso. Tenemos unas profesoras que nos capacitan, que es la señora Carola Nastri, es la que nos capacita a nosotras para eso. Así que es maravilloso el trabajo que hacemos. Bueno, soy Sonia Hernández, soy Sonia Torrese, pero me dicen Sonia Hernández. Estoy en el archivo ahora en febrero del año que viene, va a ser dos años. Estoy ahora en la parte de escaneamientos de documentos y fotos. Bueno, estoy aprendiendo porque me cuesta horrores, pero lo estoy haciendo a rajatablas. Muy contenta de estar en el archivo, el archivo me dio una oportunidad muy grande de crecer como persona y aprender mucho, que media burrita soy. Pero ahora ya no soy media burrita, estoy aprendiendo mucho. Muy contenta con el archivo, bueno, y salí en el libro, un relato mío de cosas vividas mías. Muchas gracias. ¿Tiramos? Quien no conoce el archivo, o si la mayoría de los que están viniendo acá, la presentación de este libro es porque nos conocen bastante bien. Pero normalmente cuando hacemos las presentaciones es que decimos que empezamos desde el primer Sabernos Vivas, pero sobre todo ahora con quienes estamos trabajando empezamos con la alfabetización virtual, que es lo que está contando Sonia, de que quizás podría haber sido mucho más fácil para el archivo tener contratadas personas jóvenes que sepan manejar la tecnología, pero se nos iba a perder un montón de historias que son las que ellas van rescatando en el momento que están trabajando. Porque en el momento que están limpiando las fotos siempre pasa la conversación. Esta no es, o esta no era, y eso es un disparador para otra historia, que son las mismas historias que usamos para catalogar las fotografías. Así que parte del corazón del archivo es las compañeras que son las mismas que están trabajando con todo este material porque son quienes lo reciben, lo limpian, lo cuidan, lo protegen y hacen todo el proceso como cualquier archivo. Unas palabras de que nos dijeron nuestro primer profesor que fue Fernando Osorio, una eminencia en la archivística y nos dice que era lo que nosotras queríamos o lo que nos pretendíamos porque nos podíamos quedar como un grupo de junta fotos o como dijo él, podríamos jugar en las grandes ligas, era un mexicano que hablaba de fútbol. Entonces creo que fue la decisión de decir, bueno, podemos jugar en las grandes ligas si nos capacitamos y empezamos a trabajar como cualquier otro archivo que se respete. Por supuesto que tuvimos primero el reconocimiento en el extranjero por nuestro trabajo para después poder ser reconocidas en Argentina. Esas frases que andaban dando vuelta como que no teníamos entidad artística, ¿no es cierto? Sobre todo acá en Argentina. Y bueno, quizás como nadie es profeta en su tierra, tuvimos que ser conocidas por el TED de Londres, el Virreina o el Reina Sofía para que después pudiéramos exponer acá en Argentina en un lugar e incluso ser consideradas artistas, archivistas, protectoras y curadoras de ese material. Ese es el archivo hoy. Que es cuando el archivo de algún modo reconoce, me parece, justamente todo lo que le está pasando de bueno, que es lo que acaba de decir Belén, reconoce a la fundadora de este archivo. Y ahí viene el número 2, que si te viera tu madre. Y ahora estamos presentando el número 3, que se llama Nuestros códigos. Pero antes de contarles de qué se trata, me gustaría, si bien todo el mundo conoce el archivo, me gustaría que Belén sintetizaran en una foto, o en tres fotos, tres instantáneas, justamente cómo empieza el archivo, cuál es la foto que la origina, y qué es lo que hace que de pronto hoy, ya no hablo de éxito, hablo de 15.000 documentos. ¿Cómo llegamos de esa primera foto a los 15.000 documentos? Creo que la primera foto sería el sótano donde se encontró la caja de pía, que la escondió precisamente donde sabía que la debemos encontrar nosotras. Hablo de Marta Aversa, que hoy tiene a cargo el museo y biblioteca Claudia Pia Baduraco, que es en la casa donde ellas vivían en Quilmes, que es donde están sus muebles, su ropa, todo lo que pudimos rescatar, incluso algunas cosas que fuimos comprando de las decisiones que fueron tomando la familia. Y bueno, y tenemos ese espacio, y en el sótano de ese mismo lugar se encontró la caja, y gracias a eso se salvó. Creo que esa es la primera imagen, encontrar la caja. La caja que está llena de fotos. La caja de pía es, como decir, la caja que se encontró de Casa Susana, la colección que hay en Estados Unidos, una caja donde había fotos, cartas postales, negativos. Pía tenía la particularidad de que le gustaba robar fotos, entonces terminabas en la caja de ella, quisieras o no, y esa colección fue armándola en su recorrido por la ley de identidad de género, que la comenzó a mediados del 2007, de recorrer en colectivo todo el argentino, o sea que hizo una recolección y su curación en esa caja, más allá de su paso por la cárcel, su paso por Europa, y tenemos, por ejemplo, toda la correspondencia que ella recibió, estando dentro, la tenemos absolutamente toda, que ella fue armando su propia colección, su propio archivo, aparte siempre estaban los juegos estos para cuando armé mi museo, y te mostraba un papelito, un carnecito que tenías que guardar. Siempre estuvo esa consigna, al inicio era una reunión, y eso creo que fue lo que terminamos haciendo con el archivo, o de ese fue el disparador. Una segunda foto podría decir el álbum de Brigitte, que cuando me lo entrega, antes que yo me fuera a Estados Unidos, me dice, esto es para vos, vos sabrás qué tenés que hacer con él, me dijo. Y como mi mamá trans, creo que fue como un legado, y quizás esa herencia que ella me dejó en ese momento. Y la tercera foto sería el equipo trabajando, somos 12 personas que estamos trabajando, tenemos a Alba, ¿el Alba? ¿Cómo es el apellido de Alba? Alba Lombardi, que es nuestra capacitadora, que trabaja en el AGN, tenemos a Caro, Nastri, que es quien está trabajando constantemente con las chicas, está Magali Muñiz, está Sonia, está Teté, está, ayúdame, Cecilia, Cecilia Sauri, Carola, por supuesto, Carola Figueredo, Cecilia Sauri, Cecilia Estalles, Luis, y bueno, y tenemos también la contadora, que nos acomoda los números, y un montón de gente que está constantemente trabajando, y tiene esas ganas de venir a estar en el archivo, no decimos de venir a trabajar, porque las chicas vienen con gusto a estar en el archivo, es un momento de reunión, y de recordar todo el tiempo, estamos trabajando todo el tiempo con los recuerdos. ¿Cómo llegan estos archivos ahora? Es decir, ¿en qué estado llegan? ¿Qué hacer con esos archivos? Pero quiero saber, ¿los regalan? ¿La gente quiere participar? Y te dice acá, tengo más... Y los archivos vienen a veces por préstamos, o a veces por donación, según lo que quiera la persona, algunas están en buenas condiciones, y otras están más o menos, y nosotras tratamos de acomodarla, de arreglarla. Generalmente las fotografías quedan como están, o sea, limpias, porque cada partecita que tiene, por ejemplo, esta fotografía, ponerle si está rayada, tiene que quedar así como está, no sacarla, porque eso tiene parte de la historia de la persona que lo hizo. Entonces queda así. Y todas esas... Nosotros somos las que estamos constantemente con la fotografía, limpiándola, tratando de cuidarla, siempre eso. Y siempre... Sí, sí, curadoras. Estamos en eso, estamos aprendiendo en realidad, que eso es interesante, y cada una de nosotras siempre venimos con alegría, por lo menos, hablo en mi caso particular, yo... Para mí es un placer venir al archivo. Desde el primer día que llegué, dije, este es mi lugar. cuando me trajeron, me invitaron a participar, vine a ver, y bueno, y me pareció que es estar ahí con la historia nuestra viva. Y que... ¿Quiere recordar alguna foto que hayas encontrado mientras estás trabajando, alguna foto que te recordara algo especial? Y las que me recuerdan siempre son las marchas, las marchas de los años 90, las primeras marchas. ¿Quién las ha sacado, periodistas o ustedes mismos? No, algunas nosotras mismas y otras, algunas periodistas. Bueno, aparecen en este libro las fotos de las marchas, fue el requerimiento también que no dejaran de estar justamente esas fotos de las marchas. Vamos a ir a hablar directamente de nuestros códigos. Bueno, es un libro que nace, o mejor dicho, yo aparezco en este libro porque me convocan para hacer un libro que tuviera alguna relación con la idea de los 40 años de la tan trajinada democracia. Y me dieron un material de cual no estamos hablando, que también es parte del archivo, que es el archivo oral, en este caso transcripto, más o menos unas 300 páginas de diálogo. Hay dos tipos, podría decir a grandes rangos dos tipos de modos de conseguir información. Una eran conversaciones de Facebook, para mí las más valiosas, porque están hablando sin ningún, dan la impresión y creo que hablan sin ningún testigo, no hay nadie, realmente están hablando entre ellas, larguísimas conversaciones donde no hay un objetivo específico más que recordar, archivar, como si estuvieran mirando fotos que no están. Luego hay otras que son, sí, fotos, y esa es la parte que más me gusta, me adelanto, ese es el capítulo 2, que se llama Album íntimo, que son fotos narradas por la persona que la sacó o que está en esa foto. Para mí ese capítulo es fundamental, o esa parte del registro es fundamental, porque ellas y cualquier persona que encuentra una foto donde está y puede recordar en qué momento la sacó, puede salir completamente de ese registro que el mismo periodismo le hemos dado a la comunidad trans. esos pasos específicos de la narrativa trans, poder contar los dolores, algunas alegrías, la cárcel, la expulsión de la casa, etcétera, etcétera. Al mirar esas fotos y al ver específicamente lo que ocurría ahí, se olvida completamente eso y aparece una voz y aparecen cosas que nos sorprenden tremendamente. por ejemplo, ¿puedo leer uno o alguien quiere leer uno? Elijo yo. Bueno, perfecto. ¿Y eso no lea el de ella? Hasta que le encuentre. Elegí uno. Elijo uno y después leo una sola. ¿Quería leer este? ¿Venio vos a uno? No, no, no. Espera, no lo he encontrado. Es de Luisa Paz, me gustaría leer, que se llama Servicio Militar. Cuando digo sorprender porque, bueno, estamos imaginando que el peor momento tuvo que haber sido tener 18 años y tener que hacer el servicio militar. La foto que acompaña este relato es de dos soldados. Uno de ellos es Luisa y dice así. Esto fue en el año 82. incorporaron, incorporaron, me incorporaron, perdón, voy a empezar de nuevo porque la verdad me estoy nerviosa. Esto fue en el 82. Me incorporaron el 5 de marzo y me dieron la baja el 16 de agosto del mismo año. Estoy haciendo guardia junto con mi amiguita, la Durán. Es plena época de las Malvinas y nosotras estábamos ahí, zapada Neuquén. Lo que es importante que quiero contar es que mi mamá quería conseguir exceptuarme por hija única y yo le dije que no porque pensaba bueno, esto va a ser el momento que yo pueda decidir y definir qué es lo que me pasa adentro. ¿Qué es lo que me pasa adentro? Porque todo el mundo decía que ahí todos salen machos. Buscaba sufrir pero fue todo lo contrario porque desde el día que llegué un superior se enamoró, se calentó conmigo y me tenía como mujer. No hacía entrenamiento, comía la mejor comida porque comía la comida de él, dormía en la cama que era de la de él. Tenía unos 110 monos para acostarme, es decir, me fui buscando una respuesta y volví segura de que evidentemente quiero ser lo que siento que soy. a partir del momento en que llegué a mi casa me empecé a transformar. En el ejército me enseñaron a defender lo que uno siente. Es más, el día que me dieron la baja yo lloraba a moco tendido porque dejaba ese lugar que a mí me había dado la seguridad de lo que quería ser. Luisa Paz. Esto me trae un recuerdo porque yo fui en el año 82 también a la revisación médica. No, me dijeron que no, pero tuve que pasar por toda la revisación médica que te hacían que era horroroso porque te hacían desnudar delante de todo, te hacían agachar, te hacían ver todo, o sea, te miraban todas las personas que estaban ahí que eran diez chicos, diez muchachos de dieciocho años, todos en fila ahí, todos en bolainas y bueno, te agachaban, te revisaban todas y bueno, era horroroso, pero bueno, era lo que nos tocaba vivir en esa época y bueno, esto me trae recuerdos, digamos. Yo tuve la suerte de no hacerla, pero he tenido compañeras que la han hecho y la han pasado muy mal. Otras como ella que lo cuentan que la pasó por suerte bien, pero he tenido otras compañeras que la han pasado muy mal. sosteneré el micrófono. Gracias. No, lo del ejército no lo pasé bien, me dejaron un mes en dos cuadras que habían cien soldados cada cuadra y bueno, es carne para los leones, decían ellos, los capos, así que si sobreviví a eso ya y sobreviví, tuve un mes y después me largaron y firmaron la libreta diciendo homosexual bien grande en rojo que nunca la pude mostrar, así firmaban antes ellos. Bueno, el libro, acá relaté una parte de mi vida, no de la prostitución, más de mi casa fue, no alcanzo a ver las letras, pero lo, bueno, no veo nada, pero lo voy a relatar de la forma que yo, bueno, acá estoy en mi casa, como vivía en una villa, las villas aceptaban muchas a las chicas trans, no tenían tanto prejuicio, tanta discriminación en una villa que en un hotel o en capital, entonces yo me instalé en una villa del kilómetro 13 en Quilmes que ahí viví 35 años, fui muy respetada en la villa, era la única chica trans. Bueno, ahí yo trabajaba, ejercía la prostitución en un camino general del grano que me quedaba a 20 cuadras de mi casa, venía y había una chica que siempre estaba a mi lado, una chica mujer que quería ejercer la prostitución pero no se animaba porque no tenía, no servía, pero estaba a mi lado porque, estaba a mi lado porque yo la ayudaba con dinero porque ella tenía tres nenes y no tenía para comer, entonces yo un día le digo, mirá, ¿por qué no venís a mi casa? juntate unas chapas, unos cartones, unos plásticos, te haces una pieza y venís atrás de mi casa y me haces compañía y yo te pagaría para que me cuides la casa. Bueno, ella hizo eso, se juntó unas chapitas, unas maderitas, unas lonitas, unos plásticos, no, no, la estoy alargando cómo fue la historia, la chica se vino a mi casa con los tres hijos, un hijo de cinco, una hija de cuatro y una bebé de seis meses, yo divina, ella me cuidaba la casa, yo le ayudaba, la comida, todo, que yo ganaba muy bien, un día desapareció la chica, se me fue, dejó los tres chicos y como a la semana yo la traté de buscar con la mamá de ella, con la policía y no la poníamos en contra, hasta que ella me mandó un mensaje, no, me llama por teléfono a un celular, los primeros celulares viejos que habían antes, me dice estoy en San Luis con un hombre, te dejo mis hijos, pero cómo me haces esto, le dije, cómo me haces esto, cómo me dejás tres criaturas, le digo, cuidarlos vos, no se los des a mi mamá porque mi mamá no sirve para criar hijos y bueno, me tuve que hacer cargo de los tres chicos la bebé de seis meses tomaba mamadera, la crié yo, a los dos años vino la madre contenta de San Luis con el marido, quería rescatar de vuelta a los chicos, los chicos no querían ir con ella, ahí empieza el relato del libro, el bautismo, cómo se bautizaba, yo tenía que ser la madrina pero los curas no me aceptaban a mí como madrina porque no tenía DNI femenino, tenía masculino y ninguno quería que yo fuera madrina, bueno, vino un curita mandado por la basílica de Luján a las Villas Miseria, un curita muy bueno que vaya a hacer como trabajos pastorales, entonces, fui un día yo y le hablé, era un curita muy bueno, le digo, mire, señor cura, le digo, yo soy una chica trans, vivo acá en el barrio, quiero bautizar a la bebé, que la crié yo, prácticamente, la mamá se me fue, me la dejó, le di la mamadera, le cambié los pañales, hice todo el trabajo y uno me va, y, ¿qué pasa? dice, ¿por qué no la podés bautizar? porque yo quiero ser madrina. Ah, me dice, claro, bueno, dejáme lo que yo lo manejo, me dijo, y bueno, me esperé un mes y vino el cura, te voy a figurar como mujer, esto va a quedar entre Dios y yo, vas a ser la madrina, vas a ser la madrina, y bueno, bauticé a la criatura y la nena hoy tiene 23 años, una chica, hoy me mandó mensaje, chica estudiosa, divina, amorosa, y ella me dice que yo soy la madre para ella, y bueno, yo ejercía la prostitución, venía a las 5 de la mañana, me sacaba toda la ropa, me sacaba los maquillajes, a las 7 me despertaba para ir a mandarlos a ellos al colegio, no me veían nada de puta, no me veían nada de puta, me veían, me veían como mamá, como una mamá, me ponía un pollero en largo, me sacaba el maquillaje, era una señora, de noche era una chica que ejercía la prostitución y de día cuidaba a los nenes, ese fue el relato en el libro que hice. Todo este tremendo y precioso relato que acabamos de escuchar sale de una imagen que les describo brevemente, hay un cura, efectivamente, de espalda, está ella, también de costado, sosteniendo a una bebé, esa es la foto. Me parece que, no estamos terminando, pero sí quisiera sintetizar, si preguntan cuál es la importancia del archivo trans, es que puede generar estos relatos y estos recuerdos del modo en que se acaba de generar. No hay modo, me parece a mí, conseguir esta narración y estos recuerdos con una pregunta periodística, son recuerdos que salen de las imágenes, así que, para mí, es una de las grandes importancias del archivo, poder sacar el relato que tenés adentro y que te lo saca la foto. Volviendo al comienzo del libro, decía que me llamaron para pensar los 40 años de democracia, el problema es que no hubo 40 años de democracia. Belén. Para nosotras, no. Nosotras, como personas trans, consideramos que la democracia viene a partir del 2012, cuando viene la ley de identidad de género y el Estado deja de perseguirnos como población y nos da una identidad. En una Argentina, donde la búsqueda de la identidad es tan fuerte, nosotros la pudimos conseguir a partir del 2012. A partir del 2012, la política de Estado dejó de ser de qué forma íbamos a ser encarcelados o de qué forma nos iban a perseguir a poder empezar a entrar en las políticas públicas que por eso es que decimos qué es una dictadura, es cuando el Estado te persigue, cuando el Estado persigue una población X. Creo que eso fue lo que hicieron, hicieron un genocidio directo con nosotras. Es más, por las prensas o por lo que tenemos las distintas investigaciones que hemos hecho en los espacios oficiales, en la Biblioteca Nacional o en la Biblioteca, la matanza más grande que está registrada es a partir del 84, 84, 85, 86, 87, 88 donde disuelven el Frente Travesti que era un grupo que estaba las chicas de Panamericana, las que se salvaron son las que se exiliaron, mataron inclusive a la Mónica Ramos que era la dirigente o la cabeza de ese grupo y tenemos que estar pensando que recién esa matanza termina en el 89, 90 donde en ese tiempo todavía seguían haciendo las razias en las discotecas gays. Cuando se lo llevan a Carlos Jauregui se hace llevar y la primera marcha estamos hablando del año 92 que en el 92 en las primeras marchas en la primera se denunciaba las razias que había en las discotecas gays. Incluso en las discotecas gays había razia y se llevaban arrestadas a las personas. en las áreas de travestis eran asesinadas directamente. Esa es la diferencia y por eso es que no decimos porque cuando viene el 10 de diciembre del 83 y los grupos de operaciones ya no se podía meter en una casa secuestrar estudiantes obreros o maestros o todo lo que se secuestró personas en ese tiempo se dedicaron a hacer la impresa social y armaron el área de moralidad dentro de la Policía Federal Argentina y el área de moralidad se dedicaba con los mismos Falcón a arrestar a las chicas. Entonces desde ese punto es que decimos que no hubo una democracia real para nosotras a partir del 10 de diciembre del 83 sino vino la matanza más grande incluso salía en la prensa salía en esto casos policiales y estaban todos los diarios amarillistas inclusive en los 90 se veían en los noticieros cómo se arrastraban a las chicas para llevarlas adentro y las arrastrando por la calle para meterla a presa porque inclusive tuvimos no solamente los edictos policiales sino que después cuando volteamos los edictos policiales vienen los códigos contravencionales y salieron los fiscales a la calle para certificar lo que estaban haciendo porque ya el policía el comisario ya no era el juez entonces ahora estaban usando la justicia para ver de vuelta cómo íbamos a ser encarceladas y de qué forma y hay una acción divina que me encantaría que Marlene en algún momento la cuente que fue cuando se hizo la destrucción de la cárcel contravencional porque ellos estaban acostumbrados y querían hacer como un espacio para que dejarnos sentadas y habían armado como imagínense un consultorio de odontólogo entonces había un televisor colgado en la pared persianas americanas vidrio entre una división y otra sillas sueltas el primer día que lo inauguraron entraron 15 chicas y destruyeron el espacio porque las chicas estaban acostumbradas a las rejas y no las soportaban las rejas porque así inclusive con rejas dominábamos ahí abajo en ese tiempo que estábamos entonces esa destrucción me parece memorable cuando como se cuenta inclusive no dejaron nada en pie porque eso era lo que tenían para nosotros destinado no nos dejaban no nos iban a llevar presa porque eso es lo que decían no íbamos a hacer un calabozo pero nos quitaban unas horas en nuestras vidas seguían quitándonos horas porque teníamos que pasar toda la noche en esa sala de espera eso era lo que pasaba y por eso es que decimos que el Estado todo ese tiempo y estamos hablando de democracia las políticas que tenían eran de persecución se cambiaban los nombres volteábamos los edictos policiales y creaban códigos contravencionales sacaban los fiscales a la calle ya el comisario no era el juez ahora un verdadero juez era el que decidía que iba a pasar conmigo entonces creo volvemos a lo mismo a partir del 2012 es cuando empezamos a construir una democracia para nosotras donde podemos decir bueno hay algunas funcionarias hay algunas que no echan del colegio hay algunas que pueden tener trabajo y no las echan si hacen su transición todavía estamos en el inicio creo que es como cuando el feminismo empezó a tener los primeros puestos de trabajo que solamente eran secretarias nunca en un espacio de poder creo que estamos en esa etapa el libro de todos modos una vez que nos encontramos con este tremendo problema ahí surge la palabra códigos por eso se llama nuestros códigos si una democracia es una serie de leyes y códigos que se respetan los primeros códigos que aparecen son códigos personales particulares que están en esa foto y también en esas 300 páginas que me dieron para leer de todos los testimonios por eso a pesar de lo que acabamos de contar este libro es un libro feliz porque los códigos que aparecen sobre todo en la primera y en la segunda página en la segunda parte forman parte de una idiosincrasia travesti y de un modo de sobrevivir y de un modo también de armar familias que forman parte justamente de eso de esos códigos que van en contra de los que van a aparecer en el capítulo 3 y 4 que son esos los códigos de los demás los códigos contravencionales el primer capítulo se llama cita célebre y en realidad es lo que hice fue de toda esa masa de testimonios agarrar frases sueltas como si fueran citas célebres de conceptos y de ideas que se iban repitiendo de si le he agarrado alguna al azar por ejemplo lo que acaba de contar Belén se podría resumir con la primera frase que es soy una chica trans con muchos problemas buenos problemas malos de todo un poco el mayor logro de mi vida fue hacer lo que yo quería luego aparece una serie de afirmaciones como esta a los 10 años ya quería ponerme tacos ponerme calzones ponerme cortino y a los 12 me empecé a travestir pero siempre fui una mujer de carácter así que no se me complicó la idea de mujer de carácter que rompe lo que tiene que romper que no se deja que no se deja vapulear eso está todo el tiempo también en el libro no es un libro es un libro de dolor pero no es un libro de llanto de ninguna manera quiero hacerte una pregunta en relación a esto voy a leer otra frase célebre que es esta mi primera motivación fue leer a una revista que habían operado a Cochinet eso es lo que yo quiero para mí dije y lo logré pero con mucho sacrificio pero detrás de esa página aparece esta otra que dice aprovecho para decirles que no se pongan siliconas que es lo peor que puede haber hecho en la vida que pude haber hecho en la vida eso es un consejito aparte nada más hace unos días vos escribiste una nota en el diario ARC donde hablaba justamente de lo que fue el ponerse siliconas me interesa mucho no poder sacárseles bueno una nota en relación a la reciente muerte de Silvina Luna y como eso imparta en la sociedad como si fuera nuevo cuando en realidad ha sido una realidad viejo y que ha sido de actualidad hace muchísimo tiempo pero a mí me asombró que vos usás una palabra quiero puntualizar en esto usás una palabra no decir silicona decir silicón y también hacer referencia a algo que en general como sociedad lo hemos consumido como si fuera así se decía hay las travestis se ponen aceite de avión quisiera que me digas por qué decir silicón y qué es eso del aceite de avión porque para comprarlo en la farmacia o sea había quienes lo compraban en la farmacia y había otras que lo compraban en la ferretería normalmente la que lo compraba en la farmacia era quien compraba su propio producto para poder inyectarse la que lo compraba en la ferretería era normalmente quien lo compraba quien lo aplicaba para poder hacer el negocio la diferencia entre uno y otro era el carbón el que se usa en ferretería es para uso industrial y el que se vendía en la farmacia era para uso quirúrgico para lubricar máquinas o tijeras porque estaba purificado el problema de esto es la colocación el sistema de colocación que eso viene del Brasil más allá de si me ponía un producto purificado comprado en la farmacia o si me ponía el producto comprado en la ferretería digo silicón porque así lo pedíamos en la farmacia así se llama se llama silicón silicona se le fue como hoy en día decís chongo y le digo chonguear bueno se le agregó la no sé cómo pero para poder comprarlo no ibas a comprar silicona silicona es la barrita para poder pegar el silicón era el que se compraba en la farmacia desde ahí y el aceite de avión lo pusieron en los 80 en la prensa para incluso como burla porque en aquellos tiempos decir que una chica era un avión era como decir que era linda entonces era el aceite que te hacía linda era el aceite que usaban las travestis porque usaban aceite de avión desde ahí es que se originó esa palabra y se sigue usando hasta el día de hoy pero no existe el aceite de avión no es que hay un aceite que nos colocamos un aceite que se utiliza en los aviones no es así o sea si no no se compraría en la ferretería si fuera el más común no vivís más de 40 años si lo sabemos después de los 40 te morís si por esa amada bueno si en realidad más que nada era parte en ese tiempo era la única forma que teníamos para poder construirnos y en ese tiempo tampoco se nos decía es más era parte de la recomendación de nuestra madre trans aparte si no tenías no eras travesti para ser travesti tenías que ser silicón tenías que tener cuerpo eso era básico parte de nuestra comunidad y parte de de cómo nos construíamos entre nosotras porque no teníamos un sistema de salud ¿y ahora qué recomendar? hoy tenemos una ley de identidad de género donde está el artículo 11 donde tenemos un sistema de salud que podemos llegar a las operaciones inclusive un sistema hormonal donde puedo hacer una consulta a un endocrinólogo la consulta lo que básicamente lo que estamos diciendo es lo que dice no se coloque en silicón que es lo que está diciendo toda la sociedad hoy no hay otra recomendación más que esa creo que también incluso el mandato de tener que ponerte silicón para que seas travesti también lo rompimos nosotras mismas en el momento que hablamos y decimos a las compañeras jóvenes no se coloquen silicón creo que ese es básicamente el exactamente ir a un endocrinólogo para comenzar su tratamiento hormonal sí porque está escrito en el artículo 11 exacto está escrito en el artículo 11 de la ley de identidad de género la parte de salud específicamente habla de salud donde yo puedo ir a un endocrinólogo para que me haga que me dé las hormonas que necesita mi cuerpo y después de eso poder lograr hacer ponerme en un listado para poder llegar a tener las operaciones que necesita hacerme como colocación de prótesis por ejemplo para no tener que estar inyectándonos y llegamos a ese punto de ponernos siliconas porque entre nosotras mismas porque estaba prohibido los médicos no sabían manejar la silicona líquida la silicón entonces a veces fallaban las que colocaban a veces ponían en malos lugares te afectaba un nervio te agarraba un tendón te apretaba un tendón ya tenía problemas en las piernas como los tengo yo y era todo casero y entre nosotras no había ningún médico no tenía a ver si estamos hablando por ejemplo de las operaciones las chicas se tenían que ir al extranjero porque aquí hay una ley que hablaba de castración entonces el médico iba preso si operaba una chica trans y basado en eso ningún cirujano podía tocarte a menos que fueran cuatro o cinco conocidos que te cobraba tres o cuatro veces más y era el que como suriano que se hizo una clínica toda de mármol para poder estar operando y a las chicas las atendían en la noche por la puerta de atrás entonces había muy pocos cirujanos que nos podíamos la que podía llegar al sistema de salud privado para que se pudiera poner unas prótesis por ejemplo o hacer la nariz que eso era un estatus tenía una cartera de Louis Vuitton y tenía una nariz de suriano una preguntita disculpame tengo mi mejor amigo es una chica se llamaba Romina ahora es Ramiro pero está pagando fortunas por las hormonas y quiere quiere que se le vaya agrandando el grande y sentirse hombre y llamarse Ramiro ahora se llama Ramiro ya cambió todo pero ¿por qué no se hace eso de que cada uno busque su sexo y que tenga la posibilidad digamos de acceder a ese sexo ¿sí? muy caro que está saliendo muy caro en la quarentena pues salía sin un barrio que ahora es huevo bueno a ver sería cuestión de primero que Ramiro hay hospitales donde está la entrega de hormonas asentarse en ese lugar para poder retirarlas que todos los hospitales haya stock eso es otra cosa pero si se conecta Ramiro con los grupos de hombres trans que están entre ellos mismos hacen red para poder conseguir las hormonas creo que es también muy característico de los varones trans que transitan en soledad y nosotras transitábamos en comunidad que eso también es una de las diferencias si él se acerca a un grupo de varones trans quizás le solucione ese tema de las hormonas porque está incluido en el artículo 11 y en los hospitales en los hospitales públicos te atienden gratis porque yo trabajo en un hospital público y atienden a las personas trans a los hombres trans y a las chicas trans también que las hormonizan gratis en todos los hospitales la mayoría por lo menos en el hospital nuestro que estamos ahí en Tigre no, en el Pacheco bueno y hablando del tema de la comunidad me doy cuenta o creo que la mayoría de las fotos por lo menos las fotos que vi que me mostraron Cecilia y Luis son fotos de interiores la mayoría están tomadas adentro de una casa hay una de las frases que para mí resume eso y quiero que me digan si tengo razón o no la frase la única actividad social que teníamos era con nuestros clientes es un nuevo mundo lo que estoy conociendo hoy hasta en el hospital te tratan con respeto subís al colectivo y hasta el asiento te dan es verdad que es posible que sean todas fotos que están adentro hay un cumpleaños hay un cumpleaños hay un cumpleaños hay un cumpleaños hay pocas fotos al aire libre y de día eso marca una época marca una época por ejemplo hay fotos en carnaval que es el aire libre hay fotos en campo y después fotos dentro de los lugares cerrados porque era un lugar donde podíamos estar más de tres o cuatro juntas después si vos miras las fotos de exilio son todas fotos turísticas son fotos donde está la torre Eiffel o algo en la parte de atrás en la cual están haciendo turismo y eso es una característica de las fotos que mandaban desde el exilio creo que es eso más que nada la diferencia ¿está catalogada así o solamente por nombre de quien vio el archivo? ¿está catalogada por temas? en la primera etapa de la preparación empezamos por las normas mexicanas y hoy estamos pasándonos a las normas oficiales porque tenemos una profesora de la AGN entonces estamos pasando desde lo primero que nos capacitamos que eran las normas mexicanas eran para archivos más pequeños pero hoy con 15.000 fotografías no podemos estar manejando al mismo ritmo de esas normas y por eso nos pasamos a las normas de la AGN y hacerlo más universal para que nuestro archivo converse con cualquier otro archivo a nivel mundial eso sería el son normas ahora que estamos pasando dentro de lo que son la archivística claro si estamos aprendiendo Cese estamos en eso y al inicio si las teníamos catalogadas como infancia carnavales ayúdame infancia carnavales exilio vida cotidiana cumpleaños y así salida y hoy las estamos catalogando basándonos en la historia de vida de cada una de ellas más que tratando de que todas las fotos coincidan en una vida cotidiana normalizada cada una de ellas tiene una vida totalmente distinta y hoy catalogamos basándonos en quien entrega las fotos más que entre tardas eso fue también el proceso incluso si comparas el libro el primer libro el Rosa con este libro el libro Rosa era una nube de fotografías y recuerdos y este libro tenés quien donó la foto la curación tenés una catalogación que es el capítulo que a vos te gusta que es como catalogamos al preguntarle a la chica que pasa en esta foto entonces este libro incluso cuenta el proceso en el cual estamos hoy en día como archivo creo que parte de ese proceso también es algo que está al final que por ahí pasa inadvertido que es que aparecen los nombres de todas las personas que testimoniaron como realmente reconocidas como autoras del libro y no solo están los nombres sino que cada una esa es la segunda parte que más me gusta del libro que es cuando todas las personas en general todas vivas en general cuentan que hoy tienen 50, 60, 70, 80 años y en qué situación están me parece que eso la autoría que es algo que no estuvo hasta el momento me parece que es un plus de este libro digo rápido que los últimos dos capítulos en realidad son diría una síntesis de lo que acabamos de ver arriba en la muestra a Morales ¿no es cierto? es decir los últimos dos capítulos están en blanco y negro y no son fotos que pertenezcan al archivo sino que son fotos de crónica o de publicaciones en general amarillistas que fotografiaban a las víctimas diría fotografiadas como víctimas muertas o presas o ridiculizándolas muchas veces decidimos usar esas fotos porque las dos últimas partes del libro hablan de los códigos que no son propios le hemos puesto un primer capítulo la persecución sin fin y al último el velorio más largo del mundo yo no he conocido gente que hablara de muertas con la naturalidad con la que que aparecieran las muertas en una conversación donde a lo mejor se está hablando de comida de ropa de carnaval de una tía etc que en un discurso estuviera tan mechado por la muerte y por la muerte descrita si aquella la piso un camión si a la otra le explotó una parte del cuerpo pero con total continuidad con la vida cotidiana que se está hablando por eso pusimos el nombre el velorio más largo del mundo esa segunda parte bueno esos capítulos también me gustan mucho porque creo que es lo que logramos ahí porque ahí las vamos a ver dialogar me gusta lo que encontré ahí es decir ya no es que yo me estoy metiendo y sacando frases que a mí me parecen significativas sino que es la reconstrucción de diálogos sobre esa persecución sobre la lucha y sobre las muertes bueno tengo una última pregunta un poco anticlimas pero me interesa mucho saber por qué es tan lindo el libro es decir qué es lo que hacen técnicamente para que las fotos se vean tan bien digamos es lo que dice todo el mundo no es un libro de fotos está muy bien impreso ¿cómo lo hacen? ¿quién es? fuimos contratando no se pensó no hay una decisión sí no primero que acá es la conversación de dos archivos en un mismo libro es la conversación de la fotografía de dos archivos que es el archivo nuestro con la investigación que hicimos dentro de la biblioteca nacional y en el archivo de crónica entonces el libro es esas dos imágenes y esa conversación entre el color y el blanco y negro como ya teníamos la experiencia del primer libro y del segundo acá que está Luis también que fue parte de la creación en ese sentido y elegir dónde imprimir también fue una decisión la calidad del papel pero antes parte de la señora Sonia que escanea bien no, sí bueno hay un equipo que escanea por supuesto que limpia y escanea por supuesto que las fotografías están escaneadas para que puedan salir de acá de lo que estábamos hablando del papel y de la selección y la tonalidad de la fotografía fue trabajado por profesionales dentro de lo que es la imprenta creo que también influyó ¿no? Luis ¿querés decir vos algo? Sí un poco también está pensado el libro para que pueda perdurar en el tiempo ¿no? como ese es el mensaje que sea de alguna forma que pase a muchas más generaciones y hacemos un chingo aquí en su materialidad y bueno y en su edición que en realidad las fotografías salen por sí solas y la belleza sale por sí sola también entonces son cosas que vos las unís y cuando están hechas ya se genera esa naturalidad en sí pero bueno hacemos un trabajo minucioso en todo lo que es la fotocromía que es la el tono de la imagen en el papel en función ¿por qué ese tipo de papel más poroso y no tan brilloso? como son decisiones que se van tomando también en función a seguir investigando cómo seguir imprimiendo los libros del archivo después también hay una pelea grande entre nosotras siempre en esto de que prevalezca o lo estético o lo histórico siempre nos vamos peleando y decimos bueno esta foto es hermosa pero no porque queremos contar este relato siempre hay una cuestión de que a último momento cambiamos la foto tipo dos días antes de entrar en frente cambiamos todo Belén cambia todo pero en el último segundo estamos cambiando todo pero le mandamos un mensaje a Lidia che vamos a cambiar esta parte bueno ahora es lo que quiere lo llevamos muy bien ahora es lo que quiere voy a hacer yo mi última pregunta ustedes si quieren hablar más pero hay una hay una alusión acá a la Kodak en un momento alguien habla de la Kodak me parece que hemos hablado de las compañeras hemos hablado de las imágenes me gustaría ver si alguna de ustedes puede recordar a quien llevaba a quien llevaba la Kodak quien iba con la con la cámara a los bailes o la persona y donde se revelaba ¿no? como se hacía para revelar a toque se revelaba había una característica que nosotras o teníamos máquina verdadera o teníamos las descartables y se sacaban muchas fotografías porque sabían que muchas o no salían o la casa donde mandábamos a revelar perdía o hacía que se velara entonces siempre sacábamos muchas fotografías porque había muchos accidentes en el camino como que al lugar donde iba a revelar no tenía buena imagen no tenía buena onda con nosotras entonces se velaba entonces ya decíamos bueno a ese lugar no podemos ir más y íbamos marcándolos a los lugares donde ya ibas acostumbrándote y ya tenías una relación para poder decir bueno puedo revelar tranquila eso por un lado después siempre estábamos siempre de acá de tres dos teníamos máquina por ejemplo porque sabíamos que era una constante y era lo único que nos quedaba para ese momento incluso era lo único que heredábamos la fotografía de una amiga entonces creo que desde ahí Sonia entre nosotras nos sacábamos fotos para tener una historia nuestra la comunidad nuestra era muy cerrada no era abierta entonces entre nosotras hacíamos un asado o una reunión en el cumpleaños de una de las chicas y ahí venían todas las fotos y una era la que guardaba las fotos para tenerlas de recuerdo de ese cumpleaños de esa comida que hicimos siempre una sacaba fotos Al inicio del grupo en el Facebook cuando se iban publicándose las fotografías las conversaciones eran de dónde sacaron la foto era yo estuve en esa fiesta o yo tengo de la misma fiesta más fotos entonces eso también marcaba esto de que en una reunión había varias cámaras y bueno eso hacía que se pudiera salvar ese evento por ejemplo y bueno y esa relación de que cuando se nos muere una compañera las fotos es lo primero que se destruye o sea es parte de la familia creo que eso también fue una de las digamos la familia no todas tenemos la suerte de que nuestra familia nos quiera muchas veces la fotografía una vez que partiste la familia la destruye las tira porque ya no sirven más a nosotras nos sirve por supuesto porque es la historia de la compañera pero para la familia no nos sirve para nada una vez que partiste ya fue la fotografía entonces claro por eso entonces ahora por eso nosotros andamos detrás de la fotografía porque cada vez que fallece alguna compañera es muy difícil que la familia done la fotografía generalmente las tiran y para nosotros eso es una pérdida de historia de la compañera así que estamos detrás de eso continuamente hoy todo de lo que estamos hablando da prestigio a quien no es de la comunidad trans cuando a mi me llamaron no solo me alegré por trabajar con las compañeras sino que pensé bueno ya llegué creen que soy una buena editora me parece que eso también que parece una frivolidad o una cosa de maquillaje maquillaje no fue frivolidad es algo importante también más allá de que se haya logrado como Gardel en París la fama y el prestigio me parece que hoy el trabajo del archivo de la memoria trans prestigie a gente que no pertenece a la comunidad que no ha mirado de afuera es un valor así que bueno quiero decir gracias aplausos 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 es un gran que me transpira la mano aplausos 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 aplausos